¿Qué es la justicia? Muchas personas la toman en vano, ¿verdad? Pero este libro es lo que ha fundamentado la justicia en todas las partes del mundo. Porque una cárcel, porque todo eso, o sea, es algo justo que tiene alguien que pagar cuando hace algo injusto, ¿verdad? Y es por eso. ¿Estaríamos tranquilos? Creo que viviríamos con un ojo abierto y uno cerrado, ¿verdad, hermano? Pero, bueno. El Antiguo Testamento dice que Dios es juez justo. En Salmo 7, 11 dice, Dios es juez justo. Y Dios está irado contra el impío todos los días. Dios es un juez justo. Él es un juez verdadero y justo, ¿verdad? Que él, tarde o temprano, cuando alguien hace algo injusto, ¿verdad? Lo paga. Pero dice que el impío es una persona que está continuamente en el mal, ¿verdad? Dice que nosotros podemos cometer errores injustos. Pero, este, podemos arrepentirnos, pagarlo, lo que sea, ¿verdad? Que tengamos que hacer. Pero es diferente a una persona cuando vive injustamente, ¿verdad? Sin una ley, este, que lo rija, ¿verdad? Que lo tenga, este, que lo tenga sujeto, ¿verdad? Hacer las cosas justas que está siempre haciendo lo malo. Dios, dice, está irado contra él todos los días. Y vemos que a veces, este, no pueden estar tranquilos porque no pueden dormir tranquilamente. Las personas que, que, que hacen, sabiendo lo bueno, hacen lo malo, ¿verdad? También, este, entran, ¿verdad? Dice, la palabra justicia, vamos a ver lo que dice en el hebreo. Dice, es, tzadi, y significa justo, legal y correcto. Es la palabra en el hebreo, eso es lo que significa la palabra justicia. Para, para, legal, dice, y correcto. Que hacen las cosas, este, legalmente, correctamente, ¿verdad? Ese es algo justo. Dice, en Salmo 119, 137 al 138, dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Toda la palabra es inspirada, ¿verdad? Es inspirada de parte de Dios. Y aquí dice que, dice que, que has recomendado, son rectos y juicios. Todos sus testimonios que están aquí escritos, las palabras, las historias que vemos aquí, nos muestran un modelo de justicia que, que se aplicaba en unas, en el Antiguo Testamento de muerte muchas veces, ¿verdad? Cuando algo era gravemente, y en otras de corrección, ¿verdad? Y, 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 y eso es lo que va, la justicia es lo que va fundamentando, este, esta palabra, ¿verdad? Y, y, y los, los, los testimonios de Dios, de Dios que están aquí. Hermanos, pero la justicia, esta palabra que tenemos aquí, esta palabra, dice, en Salmo 119, 105, dice, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esto es como una lámpara, hermanos, que, que, cuando tú sales, ¿verdad? Vas a, vas a poder alumbrar lo que está bueno y lo que está malo. Eso es la lámpara, dice, y lumbrera a mi camino. Tu camino por donde vayas, así se llegan serpientes, así se llegan animales peligrosos, ¿verdad? Va a ser una lumbrera que los va a ahuyentar, porque, porque tú tienes la palabra que te está diciendo, Esto es correcto, apártate del pecado, ¿verdad? Apártate de, de, de lo, hacer lo malo para que te vaya bien. Y, y lo vemos, hermanos, cuando, pues apartamos de hacer algo malo, Nuestra alma hasta descansa, ¿verdad? Porque sabemos que cuando hacemos algo malo, este, nuestra alma está intranquila, impaciente, ¿verdad? Y tarde o temprano si es algo malo, pues, este, injusto, pues, nos podemos tropezar. Porque, pero ahí dice, lámpara y lumbrera. O sea, no nos vamos a tropezar así, hermanos. Por eso dice, los salmos, que lindos son los salmos, ¿verdad? Que nos revelan y nos dan esa paz que, que necesita todo, todo nuestro espíritu. Dice, en el, en el Nuevo Testamento, dice, ahí vamos a ver ahora en el, lo que les dije en el griego, y ahora lo, perdón, lo que les dije en el hebreo, y esta es la palabra en, en griego, porque recuerden que el Nuevo Testamento está escrito en, en griego, dice, la palabra dikaios, que significa, dice, observando leyes divinas o derechos sin defectos, inocentes y sin culpa. Aquí es lo que significa esta palabra dikaios, las leyes divinas, lo que, lo que estableció Dios y las normas principales, ¿verdad?, para seguir estos. Y vamos a ver aquí lo que, lo que dice esta, este versículo en Marcos 6, 20, dice, Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Herodes en ese tiempo era, pues era un, un malvado, bueno, malvado, pero era un rey no tan justo, ¿verdad?, porque sabemos que hizo algo muy malo, ¿verdad?, pero dice que el varón Juan, él estaba encarcelado, pero aún así, dice, que él tenía, él le daba, dice, oyéndole, dice, se quedaba perplejo, dice, porque le escuchaba de buena gana, porque Juan era una persona justa. Por eso, hermanos, cuando estemos allá afuera, si tú eres justo donde quieres que te pares, las personas te van a mirar con respeto, de que tú eres una persona, este, apartada del mal, ¿verdad?, y vas a tener este, dice, que te van a ver con buena gana, así sea un rey malo, así sea una persona mala, y tú te pares al lado de esa persona, justamente, van a, van a saber el respeto, y sienten el respeto que, que tú emanas, porque tú estás siguiendo los principios, ¿verdad?, lo que es la palabra, y, y es, este, algo que, lo vemos a diario también, este, personas, este, se nos acercan también, y, porque algo te ven, te cuentan sus cosas, crees que, si ves a alguien, a lo mejor, por su aspecto, pero malo, o hace algo malo, ¿le vas a contar algo de ayuda? Creo que no, pero a veces, como, ¿verdad?, yo sé que nadie es justo, solamente Dios es justo, nosotros fallamos también, Él solamente es perfectamente justo, ¿verdad?, pero aún así, reflejamos, este, lo que, lo que Él vino a, a transmitirnos, y a veces las personas, por eso, se dirigen a nosotros, porque nos ven como una persona justa, o que le puede dar un consejo, ¿verdad?, como hermano, y, es por eso tan importante, que, que así nos vamos a ir vistiendo esa coraza, de justicia, para que, los dados ya no vengan directamente aquí, y ya no, ya no fallemos, ya no fallamos, ¿verdad?, delante de Dios, dice, ¿cómo ponerse la coraza de justicia?, ¿cómo, cómo nos vamos a, a vestir, de esa coraza, para, para estar firmes en el día, en el día malo, porque dice también que, que los, que el maligno ataca en el día malo, pues como dijo el pastor, este, a veces tenemos un día malo, ¿verdad?, pero, debemos de saber, debemos de saber cuándo ese día malo va, o cuándo más o menos quiera aparecer, y ponérnosla, irnosla y vestirnos de ahí, y así, así pasa el día malo, vamos a salir victoriosos, ¿verdad?, de ese día, o sea, así estemos en la carretera, o donde estemos, cuántas veces en la carretera no vemos la gente, este, bien, pues, quieren llegar a su trabajo rápido, y van rápido, y casi choca uno con otro, y no tienen esa paciencia, ¿verdad?, o, y gritándose, o así, pero tú tienes que ir, en ese día malo, que tú lo veas malo, tienes que ir bien vestido con tu coraza, porque Dios te va a respaldar, y te va a ayudar, ¿verdad?, y él cuántas veces nos ha librado, ¿verdad?, de accidentes y de todo eso, ¿verdad?, y aún aunque hayamos tenido accidentes, pero aquí estamos, Dios nos ha guardado, ¿verdad?, en el cuerpo de su mano, como dice, dice, ¿qué es la coraza?, dice, en el aspecto literal, la parte de la armadura que protegía los órganos, como les dije, de un soldado, desde el cuello hasta los muslos, dice, le protegía al frente y también la retaguardia, todo lo que era la espalda y todo, hermanos, ese soldado este tenía su coraza, ¿verdad?, para salir a la batalla, dice, en Mateo 6, 33, aquí vamos a ver cómo nos vamos a vestir esa coraza, hermanos, aquí hay un versículo que nos va a revelar, cómo vamos a despertar el día de mañana y vamos a decir, hoy me pongo la coraza, hoy sí me la pongo, porque si no me la puse el día de ayer y el enemigo me atacó, y por mí, este, yo dañé a otra persona, vamos a vestirnos ahora sí, dice, aquí está, hermanos, para que, revelado desde la escritura, dice, más buscar primeramente el reino de Dios, dice, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, aquí vamos a ver cuál es la coraza, hermanos, que nos vamos a poner, es buscar primeramente a Dios sobre todas las cosas, buscar primeramente a Dios y su justicia, y eso es lo que nos va a vestir, hermanos, de la justicia, porque tú vas a poner primeramente a Dios sobre todas las cosas y así el enemigo no te va a atacar, porque a veces ponemos otras cosas primeramente y es cuando el enemigo te ataca, porque, porque, dices tú, y hubiera puesto primeramente, hubiera hecho las cosas, lo recto ante Dios, primeramente, es más, me hubiera puesto a orar antes de hacer esta cosa, o de hacer esta compra, de hacer este negocio, ¿verdad?, antes de ir a este lugar, primeramente hubiera puesto en las manos a Dios y Él te lleva justamente, así te digan, o así veas que esa cosa va a salir mal, pero ya te vestiste con eso y Dios te da también el discernimiento, te ayuda, ¿verdad?, esa es la justicia que vamos a ir, dice, porque todas las cosas serán añadidas, todo lo que necesitemos, hermanos, si vamos con justicia, serán añadidas a nuestra vida, ¿cuánta bendición hemos visto en nuestra vida?, Amén, Amén, tanto física, como en salud, económicamente, en todo, hermanos, el Señor nos ha levantado, de la gripe, de la flu, aquí estamos todos, ya sanos, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, cuando a todos nos atacó, pero aquí estamos ya, otra vez, agarrando energía, ¿verdad?, y, bueno, dice, ¿cuál es el resultado de, cuando nos ponemos esta, esta, esa coraza de justicia, ¿cuál es el resultado que vamos a tener cada uno de nosotros?, dice, Isaías 61, 10, dice, en gran manera, me gozaré en Jehová mi alma, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, dice, me vistió con vestiduras de salvación, aquí dice que, dice, me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, cuando tú te alegras y te gozas en Dios, Él te viste, dice, de vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, Él te cubre con su manto, Él te va a cubrir, no te va a ver el enemigo allá afuera, donde estés, no te va a venir, porque vas a andar, vas a estar cubierto, y, y, y es algo, este, increíble que, a veces, este, solamente cada uno de nosotros sabe lo que, los milagros que diario vemos, y que uno quisiera contárselos a todas las personas, pero, pero es la justicia y el manto de Dios, que nos cubre, a veces somos malos también, ¿verdad?, injustos, a veces también, ¿verdad?, lo poco a veces, pero aún así Dios, ve nuestro corazón, que te arrepientes, ve que sigues adelante, que a pesar de tu error, sigues adelante, y eso es lo que Dios le gusta, y Él nos sigue cubriendo, nunca se aparten de la, de la protección de Dios, para que nos siga cubriendo, ¿verdad?, cada uno de nosotros, dice que como novio, me atabió, y como a una novia adornada, con sus joyas, dice que nos viste como un novio, Él nos quiere ver, a los hombres y a las mujeres, todos los hijos de Dios, guapos, ¿verdad?, guapos, y, ¿verdad?, también guapos, de que no, pues, no chabagosos, no, no, nada, elegante, elegante, elegante en la forma de que, sus hijos los quieren infirmes, ¿verdad?, sus hijas, dice, con sus joyas, como una mujer, dice sus hijas, son como una joya, cada una de ustedes, ¿verdad?, porque, y él dice que así nos viste, pero aquí está el secreto, es cuando dice, en gran manera me gozaré, en Jehová, mi alma se alegra, en mi Dios, cuando nos alegramos en Él, constantemente, cuando vemos, este, que en lo poco, este, Dios, Dios ahí está, en lo poquito, en lo chiquito, ahí está ahí, y Dios es tan grande, y te alegra, y le da gracias, y gloria a Dios por todo, ¿verdad?, lo que Él nos da, y lo que no nos da, porque si no, no nos lo da, en este momento, es porque no estamos preparados, ¿verdad?, dice, el Salmo 2, perdón, Salmo 23, 3, el Salmo 23, hermanos, es como una, es una joya en la Biblia, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, esta zona, lo que nos vamos a seguir vistiendo, dice que, Él va a confortar nuestra alma, y me va a guiar por sendas de justicia, por amor a su nombre, cuando le tienes amor a su nombre, cuando su nombre lo guardas con un respeto magnífico, ¿verdad?, ¿por qué?, porque Él es el creador de todo, y Él, y Él nos muestra aquí, cómo nos vamos, cómo nos va a llevar en sendas de justicia, y yo lo he visto, y cada uno de nosotros lo han visto, ¿verdad?, aunque, aunque la injusticia a veces esté afuera, Él nos lleva por sendas de justicia, Él nos puede pasar por un valle lleno de, de tormentos, ¿verdad?, de huesos, como dice, pero Él nos va a llevar ahí en la senda de justicia, ¿amén, hermanos?, y yo les cuento esto porque, como testimonio fidedigno de que, ¿verdad?, lo que le hemos pasado cuando, en nuestra casa vivíamos, y al lado vivía gente mala, y del otro lado vivía gente mala, y no nos dejaba dormir toda la noche, y, y golpes aquí y allá, nuestro, nuestro hogar, día ungíamos, día orábamos, Dios, Dios, ¿sabes qué, Dios?, cúbrenos de esta gente mala, porque, porque ya hasta la noticia salía que, que había, alguien había disparado y cosas así, y era gente mala que vivía en los dos lados, estaban como conectados, y nosotros salíamos porque teníamos que salir, Dios va con nosotros, Él es nuestro, Él es nuestro guerrero, y Él va enfrente de nosotros, y salíamos y entrábamos, y así nos veíamos, cara a cara con esas personas, pero, Dios, limpió ese lugar hermanos, Amén, para el nombre de Dios, ese lugar se limpió, así orábamos cada noche, cada noche, ungíamos con aceite, las paredes, de que esto no se le saliera un balazo, ¿verdad?, de que nos pudiera, en las mañanas, yo, Giovanni, este, él iba a la escuela, y yo me paraba también a acompañarlo, porque era muy peligroso, pero peligroso, ¿verdad?, pero, ver hermanos, como terminaban esas personas, con los vidrios rotos de las dos casas, con todo roto de las puertas, ¿verdad?, y nuestro hogar, nuestro hogar intacto, porque ahí está la protección de Dios, este, cubriéndonos, y la oración, ¿verdad?, hermanos, que no se rindan así, aunque ven las cosas malas, yo les digo, este lugar ahorita, pasa, ya ni pasa casi gente de ahí ya, se limpió todo ese lugar, porque lo, lo, lo gustamos, ¿verdad?, y se lo pusimos en la mano de Dios, pónganselo en la mano de Dios, y dice que él consideró las peticiones de su corazón, ¿verdad?, Aleluya, dice, ¿qué es lo que, lo que protege?, la justicia desarrolla un corazón puro, y con el corazón puro, sus acciones son puras, cuando nos seguimos vestidos de esta coraza de justicia, y seguimos la justicia, cada vez un poco mejor, cada vez ya mejor, nuestro corazón es el que se va a empezar a hacer puro, dice que, él nos va a empezar a renovar nuestro corazón, dice, con el corazón puro, las acciones que salgan de nuestra boca, de nuestro corazón, van a ser también puras, ¿y por qué puras?, porque, Jesús, Jesús este, él les mencionó a los fariseos, ¿verdad?, algo muy importante, ¿verdad?, que no salía de sus corazones, siendo fariseos, tenían mucha maldad en su corazón, y dice, así les dijo Jesús, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos?, dice, porque de la abundancia del corazón, habla la boca, las personas, aquí se refiere a esas personas, siendo malas, y querían hablar algo bueno, pero eran malos por dentro, porque eran, ellos, ellos le decían a Jesús algo, a lo mejor no tan malo, pero, pero, ellos conspiraban, y decían cosas malas, tenían el corazón muy malo, por eso dice que, ¿cómo vamos a hablar amor, si no tenemos amor en nuestro corazón?, ¿verdad?, ¿cómo vamos a hablar justicia, si en nuestro corazón no hay justicia?, por eso dice que, de la abundancia del corazón, habla la boca, cinco minutos, quédate con una persona a platicar, y con cinco minutos, vas a saber lo que te está diciendo, ¿verdad?, este, y si en esa persona hay amor, pronto vas a abrir, ¿verdad?, hasta el saludo, Dios te bendiga hermano, ¿cómo estás?, ¿verdad?, y la sonrisa ahí, lo emana, pero aquí dice que, generación de víboras, él les dijo, porque, ellos aparentaban ser algo, físicamente se me entiende a lo mejor, de lo más blanco, de lo más fino, ¿verdad?, pero de la, pero que salía de su boca, no hablaba cosas buenas, no hablaba cosas que aparentaban, ¿verdad?, dice aquí que hablaban, pues, perversidad, yo creo, ¿verdad?, por eso también, dice aquí, en el Salmo 119, 172, dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia, aquí es lo que debemos hablar, hermano, para que emane esa justicia, de nuestros corazones, en nuestra vida, dice, bueno, es que nuestra lengua, hable tus dichos, dice, porque todos tus mandamientos son justicia, todos los mandamientos que tiene ahí la palabra, son justicia, para nosotros, y, y, y van a salir, ¿verdad?, como, como un río de justicia, a nuestro alrededor, y también cuando nos lo apliquemos a nuestro corazón, a nuestra vida, ¿verdad?, también, para que se haga esto, este, realidad así, dice, ¿cómo nos, cómo nos convertimos, en justos, cada uno de nosotros, ¿cómo nos vamos a convertir en justos? Un ejemplo, siendo, siendo injustos, comenzamos injustos, ¿verdad?, cada uno de nosotros, hablando de mi parte, comencé injustamente, en los caminos del Señor, pero el Señor me fue entrenando, con su palabra, cada día, poco a poco, en lo que yo hacía mal, y es que, la vida, la vida, ¿verdad?, la vida cristiana, es de cambios, de cambios buenos, ¿verdad?, de que, de que haces, cometes algo, y tienes que, proponértelo, hacerte lo mejor, y no proponértelo, sino hacerlo cada día mejor, ¿verdad?, y así nos vamos a convertirnos, poco a poco, nos vamos a ir haciendo justos, ante todas las cosas, que tengamos en nuestro alrededor, y, y, y cuando ya eres una persona justa, cuando haces algo injusto, no vas a estar tranquilo, no lo vas a hacer como, a lo mejor antes lo hacías, antes hacías algo injusto, y no sentías, podías a lo mejor engañar, transar, o, o lo que sea que hicieras antes, no sé, o una mentira, ¿verdad?, y no sentías, pero, cuando, cuando ya esto va a tener en tu corazón, y, y puede ser que, ya no, ya no puedes, ya no vas a sentir eso, porque, va a morar la justicia en tu corazón, y aunque hagas lo malo, a lo mejor en un momento de desesperación, vas a querer corregirlo, ¿verdad?, para, para estar tranquilo, porque, y para hacer las cosas bien, y eso es, lo que Dios está viendo de cada uno de nosotros, Él no te marca una sentencia, de que ya te vas, de que tú ya, no entres al reino de Dios, al reino de los cielos, o que te vas al infierno, y nada de eso, no, Él lo que busca es eso, que tú, sigas caminando en la batalla, ¿verdad?, y que sigas vistiéndote de la justicia, ¿verdad?, en Isaías 64, 6, aquí, aquí dice que, pues nosotros, dice, si bien todos nosotros somos como sociedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento, dice que, también este, por hacer actos justos, no vamos a entrar al reino de Dios, nada más por hacer obras, como dice, ¿verdad?, eso es algo, claramente, todas nuestras obras, con algo que hagas mal, dice, que manchas todo, ¿verdad?, pero, ¿quién es el que nos cubre a nosotros con justicia?, Jesús vino a cubrirnos con su sangre preciosa, ¿verdad?, y Él es el que nos va a guiar, porque aunque nosotros fallemos, siendo humanos, Él nos va a seguir levantando, ¿verdad?, por eso que nuestras justicias para Dios, a lo mejor no hacen nada, porque Él todo lo creyó, Él todo lo hizo, ¿verdad?, bien, y aunque dice que nuestras maldades nos llevaron como el viento, ¿cuánto tiempo estuvimos en el viento volando, hermanos?, por años, a lo mejor, en nuestras maldades, mucho tiempo a lo mejor, y si mucho tiempo, este, estuvimos haciendo lo malo, y, pero Dios, como una hoja te trajo y te juntó, ¿verdad?, Él te tiene aquí ya, este, y Él te está vistiendo cada vez de la justicia, para seguir adelante, hermanos, dice, en el segundo de Corintios 5, 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios con Él, aquí está ya la persona de Jesucristo, que nos dice que Él no pecó en nada, hermanos, Él fue, ¿verdad?, sin mancha, sin arruga, pero dice que Él, siendo, Él no siendo pecador, por nosotros hizo pecador, porque no había nadie, nadie en este, en este mundo que pudiera haber, este, pagar, ¿verdad?, por lo que, por el precio tan grande ante Dios, Él fue el que abogó por nosotros, porque estábamos perdidos, ¿verdad?, en nuestros pecados, ¿verdad?, y delitos, dice, y dice que, dice, nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios con Él, Él nos hace justos, Él nos hace, porque Él nos va ayudando, Él dice, hey, Padre, espérate, Él es, ¿verdad?, Él está caminando, Él sigue entrenando, espérate, y Él es como un abogado que está arriba, ¿verdad?, en el cielo, y tenemos lo que es, si Él es nuestro abogado, tenemos la palabra por escrito aquí, ¿verdad?, de todo lo que, Él nos viene a revelar, y que si escudriñas más, tú vas a darte cuenta, este lo, lo maravilloso, y lo que Él tiene para nosotros, dice, aquí está, una pequeña imagen, de lo que Jesús hizo para nosotros, Él con su sangre preciosa, ¿verdad?, nos cubrió a cada uno de nosotros, ¿verdad?, Él nos, porque Él nos ampara, como un, como un abogado, como les digo, y Él con su sangre, nos cubrió todas nuestras injusticias, que no valíamos nada antes, Él nos vino a levantar, ¿verdad?, y Él nos vino a dar una vida nueva, y aquí está por eso ya, ya están vestidos ustedes, todos ustedes con la, con la armadura, ¿verdad?, con la que pueden ahora sí, enfrentar el día malo, porque, tenemos que ser claros, no tenemos, ya, este, conociendo al Señor, todos los días van a ser buenos, no, tienes que decir la verdad, vamos a tener algún día malo nosotros, cada uno de nosotros, pero también en el día malo, eso es lo que, Él nos viste, nos viste con esa coraza, porque, y, y qué más que, que la sepamos ya, primeramente el reino de Dios en su justicia, ponerlo, ¿verdad?, y vamos a hacer frente a todos, a todos esos dados que vienen del enemigo, ese enemigo que está en el aire, que no podemos pelear con las manos, ese enemigo espiritual que está ahí, que cada día, a veces nos bombardea, pero vamos a estar firmes, ante la tristeza, dice, ante las dudas, porque a veces el enemigo, le mete a la duda, dice, ante el miedo, ante el dolor, la angustia, y la depresión, todo eso sale, ¿verdad?, lo echamos fuera, lo atamos en el nombre de Jesús, que se vaya, dice, la malicia, incertidumbre, y el odio, como sea que, cada uno de nosotros, nos ataque el enemigo, nos quiera atacar, vamos a estar, este, en su justicia, y esos dados se van a deshacer, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, Aleluya, bueno hermanos, aquí les dejo una pregunta, para meditar cada uno de ustedes, dice, ¿cuánto pecado necesitas, para ser un pecador?, a lo mejor, con un pecado, chiquito que sea, un centavo chiquito, ¿verdad?, algo mínimo, o sea que, por eso, la gracia de Dios, lo que nos enseña el pastoral, es por pura gracia, que Dios vino a salvarte, porque hay otras personas, que dicen, ya con eso que hiciste, quedas desterrado, de este lugar, ya no entraste, ya no nada, y si tú estás en el proceso, de cambio, ¿verdad?, y luchando, y te desmoralizan así, no, eso no es una doctrina, es una extraña doctrina, eso no es una doctrina sana, ¿verdad?, tiene que estar, como dice, estar el alimento espiritual, primero, ¿verdad?, y después el alimento, lo que es la comida, ¿verdad?, que es ya lo que nos va a nutrir bien, la comida sólida, ¿verdad?, es lo que ya nos va a hacer crecer, pero si tú a un niño, es como un niño chiquito, ya ponte a trabajar, camina, es un bebé, ¿cómo lo va a hacer?